Va a ser ella la coordinadora, pero ya que hubo un inconveniente en un momento dado, me recuerdo. ¿Cuál es la coordinadora? Y cuando vos fuiste a hablar con la ministra en ese entonces, La Fuente. Sí, pero no, es la misma candidata. Ah, ya, eso, pero quería llegar, senador. No, no va a ser ella. Ella no tuvo fe en el proyecto, yo me juzgué por ella y ella decidió acompañar a otro equipo, que recurra a su equipo ahora. ¿Está enojado? No, no, no estoy enojado. Yo trato de ser leal con la gente que se cuida conmigo. ¿Y quién va a ser leal con esto? Es una mujer. Ya sé, ¿verdad? Pero es de Oviedo. Sí. ¿O esténse? O esténse. Ah, después de mucho tiempo va a recuperar coronelovío, entonces, dicho cargo. Y es lo que corresponde. ¿Y qué cargo está ocupando ahora la candidata? ¿Es supervisora o no? Tiene buen cargo. ¿Era candidata para una dirección también? Está dentro de la estructura de la educación del departamento. Un par de años sonido. Bueno, creo que... ¡No me voy a esperar un ratito! No, 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 no. Vamos a terminar la serie de penales porque, o si no se cierra nunca, entonces yo tengo... No, 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 espera un ratito, te voy a preguntar. ¿Qué, qué? ¿Qué es lo que pasa?